Boludo, ahí viene la que me gusta. Actúa normal. Dale. Hola, Frank. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Te presento a... No sé quién es él. ¿No me lo estabas por presentar? ¿Qué? No, no, no. Nada que ver. ¿Qué le pasa? No sé, debe ser un loquito de mierda. Disculpa, flaco. Nos estás incomodando. Por el amor de Dios. Hermano, basta, ¿sí? Por favor. ¡Uh! ¡Ey! ¿Qué hiciste, boludo?